Música ¿Se cree que uno puede cambiar? Música Hola que tal fenómeno, bienvenido a tu canal Cinecroncia Diagnósticos de películas y series Este 12 de septiembre podremos disfrutar en la sala de cine La nueva película colombiana Los Fierros Hey, una película que solamente con ver el trailer Puedes darte cuenta que viene cargada de mucho suspenso, acción y adrenalina Pero como no si detrás de esta nueva película está nada más y nada menos que Dinamo y Pando Producciones Ya sabemos que siempre están explorando en este género el thriller, la acción Y sobre todos estos dramas criminales que son bastantes oscuros Ya anteriormente han demostrado que se mueven muy bien en este género Con producciones como Historias de un crimen, Caso Colmenares y Distrito Salvaje En esta ocasión la película será dirigida por Pablo González Y en el reparto contaremos con la participación de Alejandro Buitrago Jairo Camargo Andrés Castañeda Y la actriz Ana María Sánchez Analicemos de que va esta película Fierros, que significa la palabra fierro Ya sabemos que hace alusión a un arma O también es usar esta palabra cuando se trata de núcleos familiares muy unidos Y pues precisamente de eso va esta película Pues nos narra la historia de dos hermanos Un expresidiario y un gallero Ambos llevan la condena en la sangre y donde se pondrá a prueba la lealtad y la familia ¿Será que nos encontraremos con la versión colombiana de Rápido y Furioso? Entre ellos nuestro protagonista principal será Federico Un motociclista que después de cumplir una larga condena en la cárcel Es liberado y decide regresar a su pueblo Con su familia Lo que él no sabe es que su condena apenas está a punto de empezar Pues las cosas en el mundo exterior no han cambiado mucho En la libertad lo espera su madre quien lo adora a su padrastro Pero también su hermano que sigue en malas andanzas En este punto al ver el trailer y el argumento Hay que ser sincero la trama de pronto no suena muy original que digamos Me hace recordar a la película 60 segundos de Nicolas Cage Donde el hermano tiene una deuda con un ampón Entonces le toca a Nicolas Cage robar que tronco pocototón de carro Para salvar la deuda de su hermano Pero eso no significa que la película tenga demás ingredientes que la hagan original Porque el argumento de esta película nos dice que Federico se ve tentado A tomar nuevamente la velocidad y la motocicleta Y organiza una especie de carrera clandestina contra un gángster Para salvar la vida de su hermano Y va a desatar una serie de sucesos Donde Federico se verá obligado a salvar a su familia a cualquier costo Hey si no has visto el trailer de esta película Que esperas para verlo Te dejare el link en la descripción de este video Recuerda fenomeno La cita es el 12 de septiembre en las salas de cine Cine 100% colombiano y de acción La verdad es que prometen mucho esta película Pero veamos con que nos salen esta vez Y esta es toda la reseña de este trailer Te invito a estar pendiente a la próxima entrega de Cinecroncia Ya que también estaremos hablando de la película colombiana Monos Y también la apreciación de la nueva película de Quentin Tarantino Eras una vez en Hollywood Recuerda activar la campanita Para que te llegue la notificación Cada vez que Cinecroncia monte un nuevo video Hey eso es todo fenomenos Esto es Cinecroncia No olvides darle un buen like Y compartir nuestros videos Nos vemos en la próxima ¡Conéntate! ¡Suscríbete!